Quisiera inventar poesía Como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo niña, bésame Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me llama, llama Sueño con ella desnuda y mojada Y su perfume es ella en mi cama Miro su foto para ser testigo Que me envió que ella no está conmigo Mando un mensaje por favor te pido Dame location nena, yo te sigo ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me llama, llama Sueño con ella desnuda y mojada Y su perfume sigue aquí en mi cama Miro sus fotos para ser testigo Que me olvido que ella no está conmigo Mando un mensaje por favor te pido Dame location nena, yo te sigo Bésame como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo niña, bésame Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame Bésame mucho ya a los locos Lentito poco a poco Que se ponga chinita a tu piel cuando yo te toco Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento Dame un beso suave pero lleno de esa hoja Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos engranar Tomarte una foto en la alambra, bajarte en la luna mora Y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora Haremos el amor como si el día tuviera 30 horas Bésame como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo niña, bésame Y aunque tú piensas que estás sola, bésame Calla y sálvame Y bésame Como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo niña, bésame Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame